Hola de nuevo, nos encontramos en la finca Hamburgo, apreciando una hermosa vista panorámica. Donde sea el fondo, se aprecian muchos cafetales y acá tenemos unos de cerca. Estos son, son los famosos cerezos. Acá lo que haremos este fin de semana será conocer lo que es el beneficio del café, o sea, el proceso, desde la pizca, lo que es el lavado, el tueste y la degustación. Asimismo, también haremos lo que es el tour de las flores, lo que son las flores hoja exótica que se da a esta altura. Y bien, les platicaré más acerca de esta hermosa finca, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y a una altura de 1,250 metros sobre el nivel del mar. Es un excelente destino para escapar del caos de la ciudad y pasar un momento inolvidable en la tranquilidad y paz de esta finca. Cuenta con cabañas sumamente cómodas, rodeadas de un paisaje natural inigualable, además de terrazas con vistas hermosas que no te las puedes perder. Y por si fuera poco, también cuenta con un spa que te hará sentir a media cuadra del cielo. La verdad es una experiencia que vale la pena, venir a conocer el beneficio del café, el tour de las flores con unos bellos santurios, y caminar entre cafetales. Los invito a venir a la finca Hamburgo con senderos de Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!